Señor, aquí está mi vida entera Para que tú la uses como quieras Yo con mis hechos quiero predicarte Para que el mundo te conozca de verdad Aunque yo habite donde hay mucha gente Si tú no estás conmigo estoy solo Pero cuando yo siento tu presencia Mi alma se alimenta más y más Yo cada día siento más vida Hermosa vida que fluye de tu trono Es algo para mí inexplicable Tan solo sé que a tu lado soy feliz Señor, gracias te doy por tu amor Señor, gracias te doy por tu bondad Señor, gracias te doy por tu paciencia Por todo mi Señor, gracias te doy Señor, gracias te doy por tu amor Señor, gracias te doy por tu amor Hermosa vida que fluye de tu trono Es algo para mí inexplicable Tan solo sé Tan solo sé que a tu lado soy feliz Señor, gracias te doy por tu amor Señor, gracias te doy por tu amor Señor, gracias te doy por tu bondad Por todo mi percyencia Por todo mi Señor, gracias te doy por tu deserving Para mí sinás el domandor Por todo mi Señor, gracias te doy por tu alegria Gracias te doy por tu amor He atrapado me de la muerte de la muerte de mi Señor Gracias te doy por tu amor Te doy por tu amor